Me encanta verlos, veo caras conocidas, marcas que ya están usando, marcas no, clientes que ya están usando nuestra marca y veo clientes nuevos, lo cual es sumamente satisfactorio porque vemos que estamos llegando a diferentes canales, lo cual hace que sea un negocio bueno para todos. El día de hoy, como les estaba comentando Martín, en una presentación muy cortica quiero hablarles un poco de la importancia de la protección eléctrica en cada uno de nuestros negocios. Debemos partir de la base que la protección eléctrica cabe en cualquier parte, así sea una tienda de la esquina necesita protección eléctrica, nuestro hogar necesita protección eléctrica, el televisor, el Xbox, hasta el teléfono necesita protección eléctrica, nosotros mismos con nuestros accesorios diarios necesitamos protección eléctrica, por lo tanto, ¿Sí querés citar el? Por lo tanto, quiero mostrarles como el portafolio que tenemos, cuando él quiera salir, obviamente, es que es un poco resabiado, debe ser la hora, alguna cosa así, ¿qué le pueda pasar? Está pensando, está cansado ya, bueno, no importa, vamos a avanzar, ¿qué sucede? Ah, bueno, salió perfecto, ¿ustedes se acuerdan de esta pirámide? Sí, la necesidad es. Lo voy a hacer aquí porque me da pena que no veas, entonces, me perdonan, pero, ¿se acuerdan de esta pirámide? Cuando nos decían, es que nosotros los seres humanos tenemos unas necesidades que van desde las necesidades básicas, que son las necesidades del cuerpo, hasta una necesidad de autorealización, pues resulta que todo esto ha cambiado un poquito, solamente un poquito. Cuando nosotros salimos a un restaurante, o a la casa de un amigo, o de un conocido, o estamos en este evento, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Hay conexión? ¿Cuáles querías? ¿Me das un favor? ¿Me regalás su clave de... un momentito. ¿Sí o no? Y resulta que esa clave, ¿para qué la queremos? Para nuestro celular. Y con el celular, cubrimos casi todas las necesidades que aparecen ahí. La única que no cubrimos es la necesidad del cuerpo porque es imposible. Pero todas las demás, hasta la necesidad de autorealización, la cubrimos con el celular. Personas como nosotras, por ejemplo, que estamos viajando continuamente, el celular es la oficina. Y pues que hablar con los muchachos, voy a subir esta foto, venga a ver cuántos likes tengo, eso se llama una necesidad de estilo. Y es solamente para que caigamos en cuenta de qué es lo que nos está pasando. Nuestra gran base es el Wi-Fi, pero ¿con qué funciona el Wi-Fi? Una batería. ¿Y con qué voy a recargar mi batería? Con energía eléctrica. Los seres humanos, hoy en día, dependemos absolutamente de la energía eléctrica. Para todo. Para trabajar, para divertirnos y para nuestra vida diaria. Tenemos, por ejemplo, el tema de las empresas. La energía eléctrica permite que cada una de nuestras empresas se desarrolle. Lo que les decía al principio, puede ser la persona que tenga una tienda en la esquina, como puede ser un gran call center o puede ser una gran industria, necesita energía eléctrica. En el hogar, así sea para llegar cansados y ver el noticiero, que nosotras veamos la novela y el reality y todo, necesitamos energía eléctrica. Y en el día a día, pues ya lo estábamos viendo con el tema de la batería, ¿no? O no les da microparo cardíaco cuando les queda el 5% de batería. Ahí sí empieza a uno, me van a llamar, que le voy a decir, que hoy sí me llaman y no estoy... Se los aseguro, señores. Si es su esposa o su novia que los llama y ustedes no tienen batería, uno no cree que fue que se le acabó. Se le acabó. Nada, es un problema fijo, ¿sí o no? Entonces, ¿se necesita sí o no? ¿Qué pasa con esto? La red de suministro eléctrica no es perfecta. Digamos que debería ser tal cual estamos viendo en pantalla. La generación, la transmisión, distribución... Nosotros empezamos a conocer el tema de red de suministro a partir de la comercialización, porque tenemos que ir a pagar el recibo mensualmente. De ahí para atrás como que no ponemos mucho cuidado de dónde llega la energía y creemos que la vamos a tener por sí o por no. Nunca nos levantamos por la mañana, oiga, ¿será que hoy va a haber luz? Eso como que mejor no voy a trabajar porque yo creo que eso no va a haber luz. No, eso no pasa. Uno cree que siempre va a haber luz. Sin embargo, la red de suministro, pues no es perfecta. Siempre va a haber algo que afecte. Las condiciones climáticas es uno de los principales factores, sobre todo en nuestro país. Por los aguaceros, por las lluvias, bueno, por no hablar de temas de infraestructura que no vienen al caso, pero siempre vamos a tener un problema por una condición climática. Podemos tener fallas en los equipos de transmisión. Gracias a Dios ya no pasa, pero hasta hace muy poquitos años sabíamos en las noticias que había poblaciones que se quedaban sin energía por voladura de torres. Pero no solamente una voladura nos puede dejar sin energía. Una falla en una torre de estas nos puede dejar sin energía por horas y hasta por días. Otro de los factores que afecta son las conexiones no vigiladas. Es cuando hay personas que se cuelgan, como lo decimos coloquialmente, se cuelgan del poste, llega una, llegan dos, llegan quince, llegan treinta, y eso afecta la energía que nosotros estamos recibiendo. Es por esa razón que se hace tan importante tener una protección eléctrica en cada una de las cosas. Cuando estas cosas fallan, nosotros tenemos interrupciones, caídas de voltaje, picos, distorsiones en la energía, y eso al final lo que hace es afectar el hardware que nosotros tenemos, es decir, el computador, el servidor, incluso el televisor, el Xbox, todo se va afectando con estas fallas. Puede ser que mis equipos o, por ejemplo, mi televisor empiece a tener fallas, empiece a verse la imagen rara, y ni siquiera es cuestión de garantía del televisor, es la falla que tenemos en la energía que recibimos. La durabilidad, si empieza un voltaje a subir y a bajar, subir y bajar, subir y bajar, tarde o temprano mi producto se va a dañar. Y por último, puedo llegar a tener un daño permanente. Además de los equipos, afectan los sistemas. Aquí ya nos vamos poniendo un poco más en nuestro negocio, y es el tema de los servidores. Una falla eléctrica, así sea un microcorte de voltaje, me puede generar inactividad en un servidor. Puedo tener inconsistencia en los datos que estoy recibiendo, y lo que es peor, puedo tener pérdidas en los datos. Entonces, si nos ponemos en la situación, por ejemplo, de una tienda abierta al público, al final del día, si yo he tenido microcortes y no tengo una protección eléctrica, podría llegar a tener una inconsistencia o una pérdida sin saber cómo quedó el inventario o cuánto vendí. Esto nos afecta directamente al bolsillo de todos. Afecta al patrimonio, afecta la información que estamos recibiendo, afecta la operación de nuestra compañía, y afecta a los clientes, que es lo más grande. Nuestros clientes es nuestro mejor patrimonio, ¿no? Perder un cliente significa muchísimo. Entonces, llegar a este punto es bastante grande. Por eso nosotros recomendamos que todas las cosas que tenemos, bien sea para nosotros o para nuestra empresa, estén protegidas por un producto de CDP. Nosotros como CDP no somos solamente productos, nosotros somos un equipo humano, esta es parte del equipo que nosotros tenemos, y estamos dispuestos a servirles con confiabilidad, con simpleza y con seguridad. La idea con esta pequeña introducción es sencillamente transmitirles que nosotros no somos una marca o una caja o un regulador, nosotros somos un equipo humano, que cuando esa caja, ese regulador, ese puede serle falle, va a haber un equipo dispuesto a atenderlos. No se van a quedar ustedes solos. No solamente para una falla. Cuando ustedes tengan una proyección de un negocio, nosotros podemos hacerles el acompañamiento y podemos llegar hasta el final del negocio. No vendemos directo, vendemos a través de mayoristas, que ya les voy a presentar a quien me acompaña hoy. Vendemos a través de nuestros mayoristas, y eso es transparente. A pesar de que sea a través del mayorista, siempre en CDP estamos dispuestos a respaldarnos. La manera en la que digamos a ustedes es muy sencillo. Nosotros somos una marca norteamericana, fundada en el año 2000. Nuestra casa matriz está en Chicago, y allá mismo, además de estar la casa matriz, está nuestro departamento de desarrollo del producto. Los productos que nosotros tenemos son nuestros. Por más de que ustedes los vean, a este se me parece, a este se me parece, a este, todas las UPS van a ser iguales. Todas, absolutamente todas. La diferencia entre una marca y otra marca, y otra marca, perdón, radica básicamente en los componentes que tienen adentro, en las características y en el servicio que se les brinda. Nada más. Pero los productos son nuestros. Tenemos una planta de producción en China, es nuestra también. ¿Saben cómo funciona China? China es socialista, no podemos ser dueños del 100% de la fábrica. Somos dueños del 49% de la fábrica, y ese 49% nos permite incidir directamente en el control de calidad y en el desarrollo de los productos. No es que vayamos y compremos maquila para ponerles nuestra marca, sino que el departamento de diseño y desarrollo lleva los diseños para que en fábrica se produzcan. Es por esa razón que cuando ustedes tienen un negocio puntual, por ejemplo una licitación en donde les están exigiendo, necesito que el cable no mide 80 centímetros, sino 1 con 20, lo podemos hacer. Que necesito que el botón no esté adelante, sino que el botón de encendido esté atrás, lo podemos hacer. Porque todo va directamente a un requerimiento de fábrica y se puede sacar. Después de la fábrica, todo llega a un almacén en Miami. Miami es nuestra gran bodega para Latinoamérica, y estos son los países en donde tenemos oficina con bodega. Hay otros países, como por ejemplo Venezuela, en donde tenemos un representante home office. Lo mismo en las islas de habla inglesa o las islas de habla hispana, hay un representante. Pero estos son los países en los que tenemos oficina con representación y bodega. Adicionalmente a esto, a nosotros nos respaldan varias entidades que hacen que ustedes tengan la seguridad y la certeza de tener un producto de calidad. Lo principal, contamos con ISO 9001 e ISO 14001. El ISO 9001 avala todas nuestras prácticas administrativas y el ISO 14001 avala nuestras prácticas con el medio ambiente. Nosotros nos damos el lujo y nos sentimos muy orgullosos de tener una planta que tiene un desperdicio por debajo del 0.5%. Todos nuestros materiales son reciclables. Lo que no se puede reciclar es el tema de las baterías. Pero en las baterías, algunas partes sí. Eso es lo que corresponde al 0.5. ¿Ok? Otra cosa que nosotros tenemos son certificaciones. En Colombia principalmente nos avala el RETIE otorgado por el CIDED aquí en Medellín. Es sencillamente una certificación que nos otorga el Ministerio de Minas y Energía en donde nos indica que el producto que estamos vendiendo cumple con todas las características especificadas en el catálogo y en la caja. Adicionalmente tenemos NOM que es la norma mexicana. Tenemos UL, tenemos el CEDED que son certificaciones europeas. Tenemos el ROCH que a pesar de ser certificaciones europeas ustedes saben que en Europa casi todo es perfecto. Los productos de nosotros están diseñados para trabajar en Latinoamérica pero los tenemos para que cuando ustedes tengan una licitación y les exijan esta clase de certificaciones las puedan presentar. Adicionalmente tenemos unos excelentes aliados de negocios. Hoy me acompaña Saray Nestrosa que está ya en la niña de Rosa. Saray Nestrosa es nuestra gerente de producto CDP dentro de MacroCómputo y nuestro aliado en el Valle es Macro porque ellos tienen su oficina, su representación y su bodega. Entonces cuando ustedes necesitan un producto de CDP es muy sencillo. Si Macro no lo tiene para entrega hoy lo tiene para entrega mañana. Es así de sencillo. No tienen que esperar muchos días. El producto está y siempre va a haber alguien aquí de MacroCómputo que les represente. Saray está en Bogotá. Ella a varios de ustedes ya les entregó su tarjeta de presentación. Los que no lo tengan ahora pueden pasar al stand. Saray les va a entregar su tarjeta. Cualquier cosa que ustedes necesiten de CDP con Saray. Aunque...